Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Estefanía de la Aguila, Fanny Psiquiatra y el día de hoy, bueno, estoy súper contenta porque vamos a decir que este es un video como de festejo, de fiesta y es que, ¿ustedes qué creen? Bueno, justamente el día de hoy vamos a abrir la placa que nos llegó por haber obtenido los 100.000 seguidores del canal, que estoy súper súper contenta ustedes verán que ya estamos a punto de llegar a los 200.000, lo cual me hace extremadamente más feliz porque ese es el chiste, que el canal cada vez vaya creciendo, que haya más personas que quieran escuchar acerca de lo que es la salud mental, las cuestiones que hablamos aquí sobre depresión, ansiedad y bueno, este video en verdad que ya me había tardado en hacerlo, ustedes verán, ya tiene un ratito que nos había llegado la placa pero con todas estas situaciones desde la pandemia, la vida, la llegada del bebé y demás, lo había retrasado, retrasado, retrasado así es que el día de hoy vamos a hacer este video, pero no solamente vamos a abrir la placa, sino que voy a contarles algo que para mí es muy importante el por qué empezó este canal, o sea, ¿cómo fue que un día así de repente amanecí y dije ¡ay! vamos a hacer un canal de YouTube sobre información sobre salud mental así es que ustedes quédense y aquí se los voy a platicar y bueno, ¿qué hacemos primero? bueno, primero les voy a contar, ¿no? bueno, contamos, ¿no? esta situación de cómo empezó, ¿no? cómo empezó el canal de Fanny Psiquiatra y bueno, en primer lugar, ustedes saben que soy psiquiatra, yo egresé hace algunos años del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y estudié en la UNAM Medicina, después hice la especialidad en psiquiatría luego tuve un tiempo que me dediqué justamente a la psiquiatría legal e hice una formación también en psicoterapia y también actualmente me formo como psicoanalista entonces, ahí es donde empiezo a ver, ¿no? que hay muchísimas cosas, desde que yo empecé a ver pacientes empecé a ver que las personas, en primer lugar, están al tanto de la tecnología cada vez todo lo vemos en el celular, en una aplicación, en YouTube y entonces, un día, una paciente, que es mi expaciente ya, no es mi paciente pero tengo que agradecerle que, gracias a ella, fue como una inspiración para este canal me dice, ¿no? yo la estaba viendo como paciente resulta que le encuentro algunos datos de hipotiroidismo como lo hemos platicado aquí en el canal por si el hipotiroidismo es un trastorno, una enfermedad hormonal que puede llegar a ser muy grave y que puede a veces confundirse con síntomas que parecen de depresión o de ansiedad entonces, resulta que yo a ella la valoro, la veo y le encuentro datos de hipotiroidismo le mando a hacer un laboratorio y ¡ah! que roboro, tiene hipotiroidismo, ¿no? entonces, así como que parece gato, maúlla, huele a gato es un gato, ¿no? entonces, algo parecido a sí parece hipotiroidismo tengo un laboratorio que dice hipotiroidismo es hipotiroidismo, ¿no? no, no suenaba muy complicado pero, ¿qué creen? si se convirtió en algo complicado yo envío a mi paciente con un internista le digo que le van a hacer su reposición hormonal, etcétera y le digo que vuelven un tiempo conmigo a la consulta y después de un tiempo la paciente aparece en mi consulta nuevamente entonces, yo, en mi imaginación dije ¡ay! pues, yo creo que ya fue a hacer su reposición de hipotiroidismo y ya está muy bien y me dice ¡no, doctora! ¿qué cree? me siento todavía muy mal ¡ah! caray, ¿no? entonces, le pregunto pues, ¿cómo le había ido? ¿no? si estaba tomando la levotiroxina, etcétera y entonces, me dice no, no, doctora yo no fui con ese internista que usted me mandó porque, mire ¡ay! me zapa su celular, ¿no? es que yo vi en este video de YouTube que dicen que el hipotiroidismo no existe entonces, el hipotiroidismo no existe, doctora y por eso estoy regresando con ustedes ¿qué creen que me pasa? yo les juro es que casi me moría no, me moría en el infarto porque dije, bueno, no es posible o sea yo estoy viendo datos de hipotiroidismo le mando a hacer un estudio para el hipotiroidismo sale con hipotiroidismo no hay mejoría y a pesar de eso mi paciente tenía más confianza en la información que le estaba dando el video de YouTube aunque yo les juro que había pasado mucho rato explicándole lo que era el hipotiroidismo porque era importante que tomara las hormonas muchísimas cosas, ¿no? temo decirles que no pude convencer ese día a mi paciente que tenía hipotiroidismo y por eso digo que fue mi expaciente yo espero que en verdad por salud ella sí haya algún día creído que realmente tenía hipotiroidismo porque sí lo tenía y que haya buscado ayuda de un médico internista o un endocrinólogo para que le dieran la reposición hormonal, ¿no? y entonces ya a mí yo traía este ron ron en la cabeza de dar información sobre salud mental y honestamente esa fue así como como la puntilla, ¿no? dije no, no puede ser, ¿no? o sea, no puede ser que podamos encontrar cualquier tipo de información en internet cosas desde tutoriales desde el macramé porque hasta yo he buscado cosas que cualquier cosa la puedo encontrar en YouTube hasta a veces fake news hasta cosas que no son reales y que pueden afectar la salud y la vida de las personas entonces yo dije bueno desde mi punto de vista si alguien que sabe de videojuegos habla de videojuegos si alguien que sabe de tejidos y bordados habla de tejidos y bordados bueno yo que soy psiquiatra voy a hablar acerca de la salud mental, ¿no? porque de verdad me impactó me 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 traumaticé con eso que me sucedió con la paciente y dije tiene que ser y esa fue uno de los principales incentivos para que apareciera este canal de Fanny Psiquiatra este aparte de eso yo quiero aprovechar en este video para agradecerles a las personas que me han ayudado a hacerlo durante este tiempo y todavía todo lo que nos falta ¿no? este desde este el buen Marino este que bueno me ha ayudado muchísimo ¿no? él le encanta toda esta parte tecnológica entonces eso a mí me ayuda muchísimo y este vayan a su canal por supuesto de Marino Derma que él está inspirado justamente en la dermatología así es que si quieren saber sobre la piel de un experto vayan al canal de Marino Derma y este pues por otro lado también los editores ¿no? que hemos tenido en el transcurso del tiempo por ejemplo a Marina yo le agradezco muchísimo que ha estado aquí conmigo este a Brian que también me ayudó ¿no? en los primeros videos que aquí vamos a tener un cachito de en el periodo que yo me acuerdo que estábamos platicando yo le dije ¿sabes qué Brian? yo quiero hablar de la ansiedad y para mí la ansiedad es como si hubiera un tigre ¿no? gigantesco que te quiere comer y que quieres echarte a correr y entonces quiero que me pongas un tigre ahí ¿no? entonces él me puso un tigre ¿no? en el video y yo estuve súper súper contenta de que pudo aparecer el tigre la verdad es que ahora cuando veo mis videos al principio también siento que me veía muy robótica ¿no? este pues de repente la cámara este pues nos da un poquito de miedo ¿no? o sea ¿por qué no? siempre ese temor de ser visto de ser observado pero pues ya uno ya se le va quitando ¿no? el susto de una bueno hay otra y bueno también este a Juanito ¿no? que está actualmente conmigo con nosotros yo le agradezco mucho ¿no? la forma que él tiene de editar me gusta muchísimo entonces por supuesto a los editores que tienen mucho que ver en la parte tecnológica y también por supuesto yo quiero agradecerle también al Dr. Vic que yo lo considero uno de mis padrinos de este canal de YouTube este porque bueno él ya tiene mucho más tiempo y experiencia este dando información sobre la medicina entonces este pues por supuesto también vayan al canal del Dr. Vic y este y también ¿no? o sea este creo que he podido conocer muchas personas que están relacionadas ¿no? con esto de la información y no solamente como aquel canal que decía que el hipotiroidismo no existe sino que también existen canales que nos hablan o nos dan información que es fidedigna y que quieren ayudar a las personas ¿no? porque para mí o sea esto es lo principal ¿no? o sea cuando una persona me escribe un mensaje ustedes me dicen ay doctora gracias a lo que vi me di cuenta que yo tenía ansiedad o me atreví a ir a la consulta de un psiquiatra ya no me dio tanto miedo ¿no? o pude ayudar a mi hermano que tenía depresión o pude entender mejor a mi hijo que le habían dado un diagnóstico tan fuerte como esquizofrenia o tengo trastorno bipolar y entonces ya no me dio tanto miedo tomar la medicación y me di cuenta que era importante wow o sea para mí eso es lo mejor que puede pasar porque esa es la finalidad ¿no? tristemente como psiquiatra todo el tiempo todo el tiempo creo que todo el gremio de la psiquiatría luchamos con el estigma de verdad y no es el estigma solamente hacia la psiquiatría y hacia la salud mental o sea es la psiquiatría hacia los psiquiatras no tienen un terror así de el psiquiatra asesino y drogador o sea de verdad que vivimos con eso yo no lo sabía hasta que me convertí en psiquiatra se los juro yo no sabía que le tenían tanto miedo a los psiquiatras y pues hay de todo en esta vida pero yo conozco psiquiatras que son muy buenas personas o sea que no hay que ver con el así de ay si voy a tratar de encerrar a todos los pacientes en los manicomios ni mucho menos ni se usa ese tipo de términos pero todavía vivimos con eso las películas de Hollywood cómo han ayudado o sea a mí me encanta el cine pero bueno ahí nos han echado de todo entonces es una realidad así es que pues yo agradezco a todos los que han ayudado viendo este canal compartiendo los videos justamente contra la lucha hacia ese estigma porque lo que es una realidad es que la salud mental es elemental para poder disfrutar de esta vida entonces si quieren disfrutarlo pues tienen que tratar de tener cierto equilibrio pero nadie podemos ser sanos mentalmente yo tampoco soy sana mentalmente pero si tenemos que tratar de tener una vida lo más equilibrada posible y creo que eso nos puede ayudar muchísimo a pasarnos la vida ¿por qué no? entonces amigos ahora sí vamos a abrir nuestra queridísima plaquita aquí estamos grabando a ver qué tenemos por aquí fíjense que este video yo decidí hacerlo aquí con esta cosa porque este como les decía fíjense que justo por esta época de la pandemia no sé si ustedes se han notado pero pues he cambiado el estudio ahora tengo un estudio en casa que es donde estoy haciendo los videos porque de verdad que todo nos ha pasado o sea en lo que he tenido este canal ha habido el terremoto este la pandemia o sea ¿qué no nos ha pasado? ¿no? me he cambiado de consultorio este de casa he tenido un hijo imagínense imagínense cómo la vida da vueltas ¿no? entonces en eso también creo que para mí esta placa también representa esa parte y tan 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 ¿qué tenemos por aquí? ah miren primero tenemos una tarjetita que está monísima a ver si se alcanza a ver por aquí si no luego la vamos a pasar dice felicidades estamos honrados de ser parte para reconocerte para la experiencia que has tenido para poder tener este este canal ha sido algo excepcional y dice dice que esto ha sido inspeccionado por Rick que creo que es el amigo de YouTube que nos ayudó a verlo y que cualquier cosa pues que le mandemos un mensajito ¿no? y también tenemos una carta que está buenísima que es de YouTube que dice que es a los 100 mil suscriptores oigan son los 100 mil suscriptores y las siguientes al millón al melón así es que me tienen que ayudar amigos a que lleguemos a eso porque ya no hay de 200 mil y los 300 mil debería de haber así es que esta y hasta que encontremos la otra así es que esta y pues tan 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 leche con pan vamos a ver que tenemos por aquí ya la estamos sacando está padrísima está buenísima y pues sí aquí está Fanny psiquiatra justamente que lo dice Fanny psiquiatra y para por llegar a los 100 mil suscriptores así es que está súper mega padre miren a ver si la pueden ver por acá está muy 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 padre ya voy a pensar dónde es que la vamos a colgar ¿no? dónde la vamos a poner si la vamos a poner aquí en el estudio si la vamos a poner en la casa si la vamos a llevar al consultorio dónde la vamos a poner pero en un lugar muy especial la verdad es que está súper padre aquí se puede ver como dice Fanny psiquiatra me encantó y pues amigos ya la pudimos abrir con ustedes y bueno por supuesto aproveché para agradecer ya les dije a las personas que han estado conmigo y lo más importante ustedes que han estado siguiendo este canal y que me han ayudado a la situación de oigan luchar contra este estigma ya no le tengan miedo a los psiquiatras les juro que no somos el coco y por supuesto también poder seguir ayudando a las personas que dicen siento que mis emociones mi pensamiento mi juicio algo está pasando pero no me siento bien no lo entiendo y que esta información pueda servirles de algo les mando muchísimos besos les agradezco muchísimo y muchas gracias por haberme acompañado justamente en la apertura de esta plaquita así es que ya tenemos que llegar al millón al millón de suscriptores les mando muchos besos y nos vemos en el próximo aquí está su 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 su